¡Suscríbete al canal! Que nos da esperanzas a pesar de lo difícil, ¿no? De la situación por la crisis humanitaria de la pandemia y las crisis que venimos, como decimos acá, en la misma Argentina, ¿no? Que venimos de la pandemia del macrismo y ahora nos tocó esto. Sí, bueno, ustedes saben que es muy repetida la frase de que América Latina no es el continente más pobre, sino que es el continente más desigual. Y lamentablemente esa situación de desigualdad se asentió en la pandemia, porque las catástrofes, o sea, a la desigualdad estructural que ya veníamos arrastrando con anterioridad, se le sumaron catástrofes naturales, producto de... Cuando digo naturales, me refiero a catástrofes que nos ofrece la naturaleza, pero que tienen que ver con la acción del hombre, ¿no? Con la acción de... Básicamente de la sobreexplotación que hacemos de la naturaleza y que después nos la cobra con catástrofes como huracanes, incendios, etcétera, sequías... Bueno, si a todo eso hay que sumarle la parálisis económica de un año o más de un año, indudablemente esa situación de desigualdad que ya arrastrábamos desde antes se acentuó, digamos. Entonces, yo lo que lamento muchísimo es que en lugar de haber comprendido en primer lugar los gobiernos y luego los factores de poder, en lugar de haber comprendido que esta situación que nos enfrenta la realidad con el virus y que ha atacado a todo el mundo de manera despiadada, en lugar de habernos llevado a una unión a una actitud solidaria, a una actitud de cambio de modelos, como por ejemplo hubiera sido que los laboratorios que están recibiendo ganancias extraordinarias liberaran las patentes de las vacunas para que toda la humanidad pudiera ser vacunada y demás, nos lleva al contrario, ¿no? A que cada uno exacerba sus propias miserias, ¿no? A veces cuando veo una lista de grandes fortunas en la Argentina que se niega a pagar el impuesto a la riqueza, digo, que increíble, ¿no? Que frente a la situación que están viviendo tantos miles de compatriotas haya gente tan miserable, ¿no? Así que, bueno, nada, eso es lo que nos tiene muy, muy preocupados, pero al mismo tiempo, lejos de llevarnos a la resignación o a la impotencia, nos lleva a dar la batalla tanto política como cultural con más fuerza, digamos, y con más decisión que nunca, ¿no? ¿Y cómo será esa batalla acá en la Argentina? Ya entrando en nuestro país y hablando un poquito de las miserias y las batallas que tenemos que dar. Bueno, depende. Estuve escuchando la presentación del último libro de Jorge Alemán y él dice con determinados emblemas del neoliberalismo ya no es necesario no tiene ningún sentido distinto porque uno discute con la nada. Es decir, no discute desde ningún criterio, desde ningún postulado lógico. Lo importante de las batallas no es contra quién uno las da, sino qué puede sembrar en el tercero que está escuchando. Es decir, sinceramente, yo cuando veo, cuando me enteré estando aquí fuera del país de que Patricia Burrich había ido a comandar la expedición de opositores en lo que vendría a ser la cúspide de la insensatez, ¿no? A las puertas de la residencia de Olivos y que había estimulado a lo que había que hacer era cuidar a la gente y mantenerla en su casa y respetar las decisiones de la ley. Digo, ¿qué puedo discutir yo con esa persona? Yo digo, ya no, digo, no tiene sentido porque me va a demandar energía, me va a enojar y no voy a sacar ningún provecho. Lo importante de esa batalla es quién nos está escuchando por quién está presenciando ese debate. Y es ahí donde yo apelo a que ese debate la fuerza que tiene no es poder convencer a determinadas personas que sabemos que no las vamos a convencer porque no quieren no quieren construir absolutamente nada sino todo lo contrario sino convencer a los terceros que escuchan a los más jóvenes sobre todo. Y después hay otra cosa que se me ocurría sí, no, pero una última cosa que una cosa que se me ocurría y es que a veces cuando de algunos países ¿no? A mí que me toca vivir aquí en Estados Unidos y uno ve cómo algunos líderes se sienten como en la posición de darle lecciones al resto del mundo ¿no? Y de decir este Estado está bien, este otro Estado es un Estado villano, a este otro Estado lo podemos bombardear, a este otro Estado lo vamos a invadir, a este otro Estado lo calificamos de terrorista y así sucesivamente o a este otro Estado lo sancionamos y le hacemos un bloqueo pero resulta que después ciertas embajadas no quiero referirme a ninguna en particular los oyentes saben a quién estoy refiriendo reciben a Patricia Bullrich no solamente que la reciben la reciben con con hospitalidad con dándole la bienvenida brindándole su apoyo entonces digo pero no entiendo cómo en nombre del Estado de Derecho algunas embajadas lo que hacen es amparar a dirigentes políticos en nuestro país como Patricia Bullrich que como dijo el presidente Alberto Fernández el otro día son las que quebran las prácticas del Estado de Derecho esas cosas también es bueno seguirlas discutiendo y seguirlas transmitiendo a nuestra sociedad porque parece que no tenemos resultado pero yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando le estamos dando elementos para que piense y para que reflexione Carlos buenas tardes ¿cómo estás? Marcela te habla que importante que importante eso que nos señalás porque bueno es lo que deseamos es lo que aspiramos que esto esa palabra tuya tan tan importante y tan conocedora de estos temas llegue poder acercársela a a a nuestros oyentes porque la necesitamos ellos y y los oyentes y nosotros la necesitamos verdaderamente el panorama que se observa en este que entiendo que Jorge Alemán está señalando como fin de ciclo y comienzo de otro ciclo tal vez es realmente realmente poco alentador lo que nos muestra es un mundo muy un mundo donde grupos poderosos concentrados toman a latinoamérica para para hacer prenda de ella la política de la vacuna la 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 si como con otros con otros recursos imprescindibles pero hoy es necesaria la vacuna y a partir de la vacuna no te la dan ciertos países las acaparan poderosos pero vos nos das una palabra alentadora que es los pueblos los pueblos las sociedades si te entendí bien podemos realizar resistir y avanzar en otro camino mira Marcela yo te cuento mira te respondo no sé si es lo lo mejor pero te respondo con una experiencia personal pero no por no por hacer autorreferencia a mí ya se van a dar cuenta sino te respondo digamos a nivel personal y no a nivel académico ni político viste que uno a veces cuando está en un determinado lugar se puede llegar a metizar con ciertos valores y ciertas prácticas de ese lugar a mí me toca estar en la capital del país más poderoso del mundo y te digo la verdad no no es lo que me está sucediendo no me estoy ni metizando con con este sistema te diría al contrario me estoy reafirmando en las cosas que me hacen ser que me hacen tener rebeldía frente a ese sistema porque esta cuestión de pensar que alguien puede ser dueño de otro de que alguien se puede parar en el pedestal del sistema perfecto y en nombre de ese sistema señalar con el dedo este sí este no o mirar por encima del hombro algunos otros países sinceramente no no solamente que no me estoy mimetizando sino que cada vez me revela más digamos y me hace ser más respetuoso de la soberanía de cada uno de los países de la de la construcción histórica que cada pueblo va haciendo como puede como la historia como la economía como las condiciones se lo va permitiendo hoy hay una nota muy interesante en página 12 y es un hombre que no es pro chino sino te diría más bien pro confuciano en el sentido de que él se pregunta por qué algunas sociedades del extremo oriente le dieron mejor respuesta a la pandemia y dice porque no son tan individualistas como nosotros porque son más respetuosos de las normas y de la organización social y de la autoridad y de la disciplina pero de la autoridad no del no del no del dominio no de la no de la no de la subordinación no de la humillación no de no de la de la bieza del tensorbilismo frente a la autoridad sino comprender que cuando un estado trata de tender puentes a su pueblo y el pueblo respeta a la autoridad y la autoridad valora a lo que el pueblo todo eso va convirtiendo a eso en un sistema de organización pública que le permite dar más herramientas para combatir un flagelo como como la pandemia yo pensaba yo pensaba ¿no? me llegó me llegó uno de esos no sé cómo se llaman un meme no sé lo que se llaman en las redes que dice si mañana Alberto Fernández quisiera combatir el mal de Chalas seguramente que Matri Bullrich y Larreta harían una marcha a favor de la vinchuca muchos me decían claro no porque pero no pero es en serio digo ¿cómo puede ser? yo le pregunto a esta gente si mañana hubiera que la Argentina tuviera que repeler una agresión brutal de una potencia extranjera o de una potencia extraplanetaria yo creo que con tal de hacer antiperonismo con tal de priorizar su medio de clase y con tal de que el kirchnerismo no esté en el gobierno serían capaces de ponerse a favor de nuestros enemigos en lugar de unir al país esto es lo que es inconcebible es increíble ahora a veces llegan a niveles tan grotescos y de tal insensatez que es ahí donde yo sigo confiando en el género humano y sigo confiando en cierta lógica y sigo confiando en ciertos valores y sé que quienes no son ellos quienes no son ellos no los van a apoyar a ellos sino que nos van a entender a nosotros aún con los errores que tenemos aún con todas las deficiencias que podamos tener con todos los puntos flojos aún así van a entender que hay ciertos valores que están a favor de la bondad que están a favor del amor que están a favor de la protección que están a favor de la solidaridad después discutamos todos los errores que podamos cometer eso es desde luego lo digo con toda honestidad pero no cruzarse de la vereda de gente como esta gente porque me parece que ha traspuesto todos los límites fenómeno Carlos sabemos que tenés poco tiempo y también se nos va agotando el programa pero la verdad que es muy interesante escucharte y dejar en claro qué rol y cuál es la intencionalidad de estos grupos que son destructivos que son inhumanos que no les importa nada la condición humana y nosotros estamos del otro lado estamos del lado que nos importa la condición humana no nos importa la construcción y bueno como vos has dicho otra vez el buen vivir así es así es bueno yo como siempre agradecido alegre de poderme comunicar con ustedes y felicitándolos siempre por la tarea de cada sábado y por toda la tarea en comunicación que están haciendo en un lugar tan difícil y tan hostil como a veces se torna la ciudad de Buenos Aires muchas gracias un gran abrazo nos vemos prontamente agradecemos a Carlos Raimundi embajador argentino ante la OEA gracias